Música Como pensar que aquella historia de hacer una Marce de Bombo en el aniversario de los 450 años de Santiago y hoy en la que nos encontramos con tanta gente atrás nuestra yo pienso que no atrás, sino a la par nuestra lo que es más importante de seguir haciendo esto que es un... yo siempre le llamaba un piquete por la cultura el hecho de salir a la calle con los bombos veníamos tan retrasados con el asunto de la cultura en Santiago y tantos años y de aquí para el 2003 para adelante yo pienso que ha pegado un salto muy grande a Santiago del Estero con la Marce de Bombo y con todo lo que se hace por la cultura en este aniversario de Santiago así que muy contento poder seguir adelante y uno nunca nos imaginaba que podíamos estar 20 años después contándote esta historia que seguirá por siempre porque vamos sembrando con chicos jóvenes para que esto nunca se acabe la Marce de Bombo la cultura que tiene que ver Santiago con la chacarera, con el bombo, con todo A todos y a todas, el 15 de julio viernes 15 de julio, a partir del mediodía estará todo dispuesto en este patio para recibir a todos los que van llegando de diferentes puntos del país y a los santiagueños y santiagueñas a las 10 de la mañana llega la primera delegación que viene de la Quiaca Ucumashcu que hace, digamos, la bendición a la pacha y partimos oficialmente al mediodía y continuamos hasta las 4 de la mañana a las 4 de la mañana, digamos así se corta la bebida y la venta de comida pero quedamos aquí mateando esperando el amanecer a las 11 de la noche o sea, a las 23 horas, perdón del día viernes se va a servir los 200 litros de guiso que se da a la gente que viene viajando y el sábado el sábado a las 8 de la mañana la gran mate cocidiada como decimos nosotros a las 8 y a las 10 de la mañana partiremos rumbo al centro por el canal San Martín Belgrano visitando a cada uno de los pueblos que nos van esperando en el trayecto y en Belgrano y Libertad nos unimos con los que vienen del sur y continuamos por Libertad seguramente ahí nos van a estar esperando las autoridades de la provincia y municipales y vamos a llegar al parque en donde vamos a encontrarnos todos en un abrazo que venimos queriéndolo desde hace dos años gracias gracias Gracias.